No sé más de ti, mami Desde aquella noche que te vi, baby No sé más de ti, mami Desde aquella noche que te vi, baby Esta soledad me está acabando, mami regresa a mi lado Que si te demoras me estoy matando, así vuelve a mi lado Yo te busco en las noches, te busco en mis sueños, te busco en mi despertar Pero no te tengo, me estás volviendo loco y no saber de ti Pretty lady, por favor chulita vuelve a mi Esta soledad se que me vuelve un paranoico Y se machita todo lo melódico Talgo pobreco, desde que te fuiste mi mundo es incómodo Y ya no quiere estar en casa solo No sé más de ti, mami Desde aquella noche que te vi, baby No sé más de ti, mami Desde aquella noche que te vi, baby Esta soledad me está acabando, mami regresa a mi lado Que si te demoras me estoy matando, así vuelve a mi lado Esta soledad me está acabando, mami regresa a mi lado Que si te demoras me estoy matando, así vuelve a mi lado Y ya vuelve, si me veo nacido Quererte, amarte, cuidarte por siempre Tú no te das cuenta que si te vas te llevas mi corazón Mami se machita todo mi interior Tú crees que fácil es no estar contigo Todo lo vivido va a echarlo al olvido Lulina tu fuiste será y siempre ha sido Todo lo bueno, lo malo y lo prohibido No sé más de ti, mami Desde aquella noche que te vi, baby No sé más de ti, mami Desde aquella noche que te vi, baby Mami, para amar no se falta uno Sino dos personas que se quieran mutuamente Se comprendan, se respeten Y aprendan a conocerse Para vivir una vida eterna Suena llena de cariño Si fallé, te pido perdón Vuelve, vuelve más Te sentí mejor Esta es otra más Kiev Aquí en el melódico Bimbo Brain Ya tú sabes El fantamantismo Pero con callejón Ok